Tú tienes dos trademarks, una es la voz, y otra es el gorrito. ¿Tienes alguna historia? Hoy es negro, pero tuviste mucho tiempo unos rojitos. Sí, porque eso son como las relaciones que a veces cambian. Eso es como los amores. ¿Tienes un por qué? Porque siempre tienes el gorrito, ¿no? Muchas veces tengo el gorrito, siempre. Yo pienso, ok, mira. Es parte de ti. Bueno, lo tengo cuando... Fíjate, hace poco hice una ruta musical por Argentina y Chile, y no me llevé el sombrero. Porque el sombrero es... Cargar con un sombrero que tú tienes una relación con los aviones, con el reguero, con la guitarra, con las maletas, es como... Es estresivo. Es estresivo. Es estresivo. Es la guitarra, es un instrumento. Sí, es estresivo. Yo pienso que deben hacer como el futuro, haber unos aviones solidarios con los músicos. Sí, sí. Con el reguero. Y eso de lo más como va a dar bien, y tú no tienes que estar colgándote un pelo. Ya a mí no me gusta, ya a mí me da estres viajar. Y no es porque... Es porque tengo el instrumento y sé que si me lo tiran con la palabra, que si me lo tiran con la guitarra y se rompen. Sé lo que te va, sé lo que te va. No caben, sé. La guitarra es un poco más grande que yo, entonces yo paso un vibro, entonces las cosas... Estoy sola. Le doy la cabeza al frente. No, te doy la cabeza al frente. Todos te odian cuando pasas con la guitarra y no caben. Y la se para la mirando aquí, yo lo sé. No sé, bueno. Entonces en ese viaje también, porque eso también es otra... El sombrero sigue siendo un personaje que es real, pero una especie como de amuleto, como de protección escénica. Como tú estás ahí y tienes el sombrero. Y eso, no sé, una entidad que está ahí, la cabeza. Así que ese viaje por Argentina y Chile me puso también en una posición más vulnerable. Porque es más. O sea, es como, ajá. Sin ropa, como quien diga. Yo sin ropa, sin... Algo falta. Claro. Y estuvo nítido, estuvo nítido también. Pero a lo que voy, mira, lo del sombrero ocurre porque yo hice, de hecho con un grupo de teatro. Y con Rosa Luisa Marquez, que siempre la menciono porque es una maestra. Viajamos a tomar unos talleres con un grupo Yuashcani, un grupo de teatro social, etc. A Perú. Ok. Ok. Fumos a Perú. Y yo estaba caminando en la calle, como ahí, con las amistades. Y en una de estas tienditas veo el sombrero rojo, el copito. Yo no usaba sombrero. Yo era como... Bueno, sí. En un momento me habían regalado un sombrero. Yo sentí que conecté como con esa identidad. Porque eso es como... Sí, es bien personal. Sí, como como identidad. No sé, eso es otro tema también, pero... Y yo conecté con esa identidad que tenía un sombrero para cantar. Pero cuando conecté con ese en Perú, con ese sombrero rojo, y yo lo cogí así, porque eso fue como a lo mejor a la primera vista. Y lo cogí así, pum. Y eso era mi cabeza. Y lo que hice fue, ¿cuánto? Y seguí caminando. Entonces seguí caminando. Y volví. Y me acuerdo que yo volví de ese viaje. Y yo creo que al otro día había un festival de claridad. Mi primer festival de claridad. De hecho, ¿qué hice? ¿Qué te pones tú? Mil. Doce. Doce. Ah, guau. 2012. La tarima estrella. Con mi gorito. Y ahí como que nos fusionamos. Hay elementos que es como a veces, un poco lo que me preguntabas con el instrumento, que hay veces que hay una atracción, pero uno no sabe cómo termina con esa conexión. Y un poco de ahí viene lo del sombrero. Ok, ok. Y pasa también con las botitas. Sí, sí, sí. Tienes tú ya, tu outfit. Sí. A veces lo violento y lo cambio. Pero casi siempre. No sé si yo el cogí o me cogí a mí. Por ahí va. No sé si yo el cogí o me cogí o me cogí.